Vamos a platicar ahora de tus hijos, son dos, Santiago que nació en 2008 y Susana que nació en 2010. Eso debe haberte modificado el esquema. No, todo, todo, cambio de vida total. Susana encontró en la maternidad una nueva manera de vivir, aunque su embarazo fue muy escandaloso. Me resetearon, sí, totalmente. El hecho de que yo me haya convertido en madre, para mí me cambió la vida completamente. Unos meses después de su ruptura con Eduardo Santa Marina, Susana González quedó embarazada y eso dio lugar a que se especulara sobre su paternidad. Pero los rumores no quedaron ahí, pues al mismo tiempo se decía que su expareja sentimental, Renato Malo Juver, también podía ser padre de su hijo, por lo que se sometió a una prueba de ADN que reveló que el padre del niño era Luis Elías. Y un año y medio después le dio una hermanita. A tus hijos no los conocemos. Pues me han tomado, sí me han tomado como por ahí alguna foto y... Pero, pero bueno, si salen así es que no voy a estar encerrada con mis hijos, ¿no? Yo hago mi vida normal, voy al súper, este, todos los días los llevo a la escuela, no importa la hora que llegue del llamado, del teatro, así, por ejemplo, hoy, así duerma media hora o no duerma porque me ha pasado de que llego y estoy así y este, y los llevo a la escuela y los recojo, ¿no? Pero eso no quiere decir que los publicites. Ah, claro, no, no, jamás. Nunca me ha gustado, luego me hacen invitaciones, ay, lleva a tus hijos para tal evento porque es un evento. Y digo, no. Porque, ¿sabes qué? Siento que ellos, ellos no eligieron ser figuras públicas. Lo mío viene con ser actriz, es parte del paquete, ¿no? Pero ellos no. Entonces, yo quiero que cuando ellos, si es que lo eligen, que sea su decisión. ¿En qué momento ustedes caen en cuenta, por lo menos en tu caso personal, que ya no eras una persona anónima? No, bueno, es que mira, son dos cosas. La parte del público, que es una que es así, nunca ha cambiado. Y la parte de la prensa, por ejemplo, que eso sí, esa parte fue un cambio rotundo para mí, o sea, en mi vida. Y mis hijos les parece súper extraño y no les gusta, o sea, de hecho, no les gusta. Porque si les llamara la atención, créeme que yo sería la primera en, ¿te gusta? Yo te voy a ayudar para que te prepares y tengas todas las armas. Yo necesito que se les despierte a ellos la curiosidad por esto, si es que les va a gustar. Dice que ya no está paradigmas y diretes, que los escándalos de la familia quedaron atrás, que lo principal a estas alturas de la vida es estar vigente. Y para confirmarlo, ha querido poder...